¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a las noticias aquí en Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. La Secretaría de Hacienda dijo que México analiza los posibles escenarios para reaccionar ante una eventual reforma fiscal en Estados Unidos. Una posible reforma fiscal en Estados Unidos, impulsada por la administración Trump, que incluiría un impuesto fronterizo, genera incertidumbre en México y el mundo, reconoció el Secretario de Hacienda José Antonio Mead. Por ello, dijo, nuestro país estudia su marco fiscal para reaccionar ante dicho escenario. ¿Cuál sea la arquitectura fiscal en los Estados Unidos es relevante para México y es relevante para el mundo? Pues ahí sí partimos la incertidumbre y la necesidad de ver qué hacemos si de veras enfrentamos un cambio paradigmático en una reforma fiscal en Estados Unidos. Aseguró que en materia fiscal la gran oportunidad en México es aumentar el impuesto al predial como una fuente importante de ingresos. No estamos haciendo un planteamiento formal. Lo que estamos en ánimo de hacer prospectiva es identificando en dónde en el futuro México tiene pendientes que tendría que revisar. Y uno de los pendientes que tiene es que tiene una base de dial endeble y que por lo tanto sugiere hacia el futuro una agenda de trabajo importante. El Secretario de Hacienda participó en la centésima Asamblea General de Socios de la Cámara Americana de Comercio en México y destacó las oportunidades de los tres países con la renegociación del Tratado de Libre Comercio. En la misma sesión los embajadores de Estados Unidos y Canadá en nuestro país se pronunciaron por actualizar el TLC bajo los principios de respeto y con beneficios para todo el bloque. Juntos continuaremos fortaleciendo nuestra alianza mientras pondremos cómo actualizar el TLCAN y modernizar otros aspectos de nuestra relación económica con el fin de incrementar nuestra prosperidad mutua. Somos países iguales y somos países soberanos. Yo pienso que el respeto es la base de cualquier negociación. Eso significa sentarse a la mesa y buscar el mejor acuerdo por los tres países. También el subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Carlos Manuel Sada, demandó un mecanismo comercial con privilegios mutuos. El TLCAN se negoció hace más de 20 años. México hoy está preparado para modernizar y fortalecer este tratado con la determinación de asegurar que todas las partes, subrayo, todas las partes de la negociación salgan favorecidas. La American Chamber, que por primera vez eligió a una mexicana como su presidenta, recalcó los alcances del TLC y se comprometió a impulsar el libre comercio. Ante cualquier circunstancia, la Cámara Americana American Chamber seguirá apostando por el libre comercio, la ética empresarial, la responsabilidad social y el Estado de Derecho. La vinculación entre los países está tan arraigada que veo poco factible que pueda deshacerse. En 2016, la Cámara Americana de Comercio en México invirtió 93 mil millones de pesos en territorio nacional. El organismo agrupa a 1.400 empresas que representan casi 70% de la inversión extranjera directa en nuestro país y emplean a 30% de la Fuerza Laboral de México. 11 Noticias, Armando Gama.